Muchísimo trabajo, se esperaba el viento sonda, había bajado en muchos sectores y bueno, se dio que baja en lo que es el Valle de Duco y bueno, se tuvo alrededor de más de 20 incendios, entre incendios y caídas de árboles mucho daño que hizo también, así que bueno, mucho trabajo para nosotros en lo que es zona del Manzano, zona de las Pintadas, Villa Seca, el Radiocentro lo que es el Topón, Scorihuela, todo eso, fue donde se trabajó obviamente en conjunto con bomberos de la policía, defensa civil, gente del municipio, los hidrantes bueno, siempre el recurso es mucho y se utiliza para este tipo de siniestro la mayoría fue en campos incultos, la mayoría producido por tendidos eléctricos mucho tendido eléctrico en el piso y eso es lo que produce en este caso la mayoría de los incendios fueron por los tendidos eléctricos en el piso gracias a Dios no hubo que lamentar, como vos decís, daños materiales como viviendas, galpones y demás, solamente todo campo inculto por lo menos la gente esta vez ha tomado un poco más de conciencia en todo lo que se dice, se habla por los medios y bueno, sí, lo que se vio que había sido muchos incendios por caídas de tendidos eléctricos el incendio más grande, más grave, tuvo alrededor de 40 hectáreas que fue en zona de Villa Seca, donde se quema una finca y un campo una finca abandonada y lo que es un potrero que se usa para el tema de los animales eso fue la mayoría de las hectáreas que fueron afectadas los otros fueron hectáreas como unitaria, como metros, 500 metros cuadrados, banquinas pero bueno, eso fue la mayoría, las 40 hectáreas fueron las más afectadas nosotros llegamos a trabajar con todo el potencial que tenemos gracias a Dios esta vez puedo decir que nos sobró potencial porque tuvimos algunas dotaciones que quedaron a presto en nuestra base pero la mayoría de las movilidades salieron a trabajar a la calle tanto como base y destacamento de Vistaflores se trabajó con 7 movilidades, teniendo a presto acá apoyos hídricos que también lo tenemos estuvimos trabajando con alrededor de 25 o 28 bomberos gracias por ver el video